Todo Verde, 2005-2017, 12 años tejiendo redes el pañuelazo por la despenalización del aborto. Más de 500 organizaciones se manifestaron en Olivos. Hoy se empieza a trabajar en el Congreso el proyecto. Este pañuelazo surge para visibilizar la zona norte. La Quinta de Olivos es un símbolo político para toda la que es la regional del conurbano norte. Entonces, nosotras lo que estamos buscando es visibilizar las problemáticas mismas que tenemos también acá en estos municipios, que son municipios muy ricos, que recaudan mucho dinero, pero sin embargo conviven con una desigualdad muy grande y las mujeres dentro de esa desigualdad son las que más perjudicadas están, son las que más difíciles hace acceder justamente a la salud integral, no tienen programas de anticoncepción. Entonces, básicamente estamos buscando que se cumpla con la interrupción legal del embarazo, con las que ya existe, con lo que dice el Código Penal, con los protocolos. Entonces, hay municipios como el de San Isidro, que lo único que hacen es derivar los casos de mujeres que llegan apelando a una ILE y los derivan a otros municipios como San Martín para que les hagan la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, eso nosotras queremos que lo hagan en los municipios en donde corresponden los hospitales y en las salitas públicas. También estamos acá exigiendo que se cumplan las escuelas con la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley del 2006, y que acá la mayoría de las escuelas no se cumplen. Hay una relación muy intrínseca con la Iglesia Católica en los municipios de acá. Entonces, también queremos visibilizar esta problemática. Despenalización del aborto. Comienza el debate en el Congreso. Estas son las repercusiones. El Congreso está de acuerdo con la despenalización del aborto. Así lo reveló una encuesta realizada en todo el país por Amnistía Internacional. Las consultas se realizaron entre el 3 y 5 de marzo a través de entrevistas telefónicas. El 70% de las personas entrevistadas considera como muy o bastante importante que el Congreso debata este tema. Esta encuesta también lo que refleja es que el 70% de la población conoce el tema, está tanto del tema, y esto es muy importante porque siempre fue un tema que se manejó puertas adentro, invisible, que no llegaba al recinto, pero que no estaba en la agenda social, y de la mano de lo que ha sido el anuncio del presidente Macri para que se avance en la despenalización o en el debate en el Congreso. Y de la mano de esta encuesta lo que se refleja es que la sociedad está preparada para dar el debate y que el Congreso no puede hacer menos en esta instancia. Los proyectos para la interrupción voluntaria del embarazo empezarán a ser tratados este martes en la Cámara de Diputados. Será en un plenario de comisiones donde se establecerá la metodología de trabajo para una discusión que llevaría, según trascendió, no menos de dos meses. La encuesta refleja que más del 98% de la población escuchó hablar sobre el debate, y lo que hemos venido notando desde los años es que cuanta más información hay en la calle, la gente está más a favor de la despenalización del aborto. Esto es clave porque le corresponde al Estado avanzar en políticas públicas que reflejen justamente cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y esto es desde el nivel inicial en las escuelas hasta formar a la sociedad respecto de los alcances y los términos de lo que significa el reconocimiento de derechos y la despenalización del aborto.